Noche de elecciones primarias en Texas, los resultados siguen entrando. ¿Qué tal? Les saluda Martínez, gracias por acompañarme. Arrancamos nuestra cobertura con la contienda más anticipada, la de gobernador. El titular Greg Aver acaparó la mayoría de los votos del lado republicano. Él se enfrentaba a otros siete candidatos en su partido. En un hecho nunca antes visto, el gobernador sostuvo su reunión para celebrar su triunfo en el Acuario Estatal de Texas, aquí mismo en Corpus Christi. Y mientras tanto, en el partido demócrata, el ex congresista del paso Beto O'Rourke se anotó una victoria derrotando a cuatro candidatos. Y ahora se enfrentará a Greg Aver en las elecciones generales de noviembre.